¡Hola mis chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien y hoy por fin traigo el vídeo de material escolar. El año pasado no pude hacerlo porque nos pilló justo en la mudanza de Madrid a Málaga y bueno no compré absolutamente nada porque ya bastante tenía con la mudanza y reutilicé muchas cosas del año anterior. Lo único que me compré fue la agenda pero como yo me compré ya antes me compraba la agenda de septiembre a septiembre ahora me la compro anual entonces pues me la compré en diciembre y ya está. Y este vídeo me flipa hacerlo y me dio mucha pena no hacerlo el año pasado básicamente porque es el único vídeo del canal que creo que se repite si no me equivoco cada año sin excepción y no me equivoco y el año pasado pues no pude ¿no? Entonces como que tengo un poco de mono. También es verdad que he sido un poco consecuente y no he comprado muchísimas cosas porque aún tengo de otros años ¿vale? Pero os voy enseñando cositas que sí que he cogido. Casi todo es de Tiger. Me fui a la tienda Tiger y todo bastante baratito y me gustó todo bastante. Así que cogí bastantes cositas de ahí. A mi sorpresa nunca había comprado nada de allí y a mi sorpresa pues he pillado cositas. Pero antes de nada quería hablaros de la app de Elsa que patrocina en parte este vídeo así que muchísimas gracias. Y me parece ideal para este vídeo o sea la app de Elsa entraría en esas cosas para comprar material escolar. Bueno es una app que os podéis cargar gratuitamente pero tiene su versión pro ¿vale? Y tenéis descuento y tal que ahora os diré abajo. Pero os voy a comentar un poco sobre la app porque es una inteligencia artificial ¿vale? Que te ayuda con la pronunciación y la entonación en inglés. Yo la tengo aquí y tiene su propio perfil, tu puntuación y bueno te va diciendo cuánto tienes en pronunciación ¿no? Te hace como un primer test y cuánto tienes en pronunciación. Bueno entonces decir que a mí me salió un poco menos porque esto se lo dice a Enrique para que saliera. Y él salió avanzado, yo salgo un poquito menos. Yo salgo en vez de un 80% yo salí en un 70% y salí un 10% menos. No os voy a mentiros, podría decir esto es mío pero no, no lo es. Esto es de Enrique. Está muy bien porque tienes muchos tipos de juegos para aumentar estas áreas ¿vale? La pronunciación, la entonación, la acentuación, audición y fluidez. Entonces en la app hay muchos juegos y tú le dices a la app cuánto tiempo tienes para ponerte al día a jugar porque es que te lo ponen como eso, como un juego. Y vas hablando con ella y tienes pues esas lecciones diarias. Por ejemplo pues yo me puedo poner a las 8 de la tarde 20 minutos. Cosas que me encantan de la aplicación. Pues mirad, yo por ejemplo soy súper vergonzosa para hablar en inglés con fluidez. Enrique por ejemplo no le pasa ¿no? Pero a mí sí me pasa. Entonces me da mucha vergüenza hablar en inglés. Lo entiendo perfectamente, escribo perfectamente en inglés, bueno perfectamente, escribo bien en inglés, trabajo muchas veces emails en inglés y tal la gran mayoría de las veces y no tengo ningún problema ¿no? Ni para entenderlo ni para escribirlo. Pero para hablarlo me da muchísima vergüenza. Entonces con Elsa como es una inteligencia artificial que funciona a las mil maravillas ya os lo digo. No me da vergüenza porque sé que no hay una persona ahí, es una tecnología ¿no? Es una inteligencia artificial y me va corrigiendo ella. Entonces no me da tanta vergüenza ¿no? Entonces para esa gente que es como yo y que es un poco vergonzosa, que además tiene poco tiempo en su día a día, es perfecta. Además si tienes poco tiempo porque estás estudiando, estás trabajando, pues igual. Y lo más importante, te va a ayudar a hablar fluido tanto si lo necesitas para viajes, para sacarte un examen, para el trabajo. Porque de hecho cuando empiezas la aplicación, cuando te registras, te pregunta ¿para qué la quieres? ¿no? ¿Cuál es la finalidad de apuntarte con Elsa? Y tú le dices pues ¿para qué la quieres? ¿no? Y se enfoca en eso ¿no? Bueno, como digo, tenéis descuento para la versión pro. Os dejo el descuentazo ahí abajo. Tenéis 85% creo que era de por vida y un 40% si queréis la membresía del año. En ese link tenéis 7 días de prueba, así que por eso dadle la oportunidad porque son 7 días de prueba totalmente gratuito. Y después si queréis seguir con ella, por lo menos pues un año. Vamos a probar un año a ver cómo se me da el inglés con Elsa. Y estoy segura que os va a encantar. Y ahora seguimos con el material escolar, con lo que es físico, pero yo digo que la app se complementa muy bien para que sea tu material de inglés extra. Vamos con una tontería ¿vale? que todavía ni he abierto. Y es esta cajita de aquí que compré, como digo, en Tiger. Todo va a ser de Tiger ahora mismo. Cuando no lo sea os lo diré. Mira voy a abrirla. Uy, se hace súper fácil. Construcción en riguroso directo. Vale, es una cajita que yo quería para ir metiendo aquí cositas. Saben perfectamente los lápices que me he comprado. Entonces pensé en ponerlo aquí en la mesa y tenerlo siempre a mano. Los bolígrafos porque al final siempre tengo que ir al carrito y el carrito lo tengo en esta esquina que no veis. O sea, en esta esquina que no veis. Ir y venir me da mucha pereza a veces. Entonces pues tener esto aquí en mesa, tener los bolís que más uso ¿no? Mirad lo rápido que se ha hecho la cajita. O sea, había también en rosa un poquito más grande o del mismo tamaño, no me acuerdo. Había en rosa seguro y esta en verde y en marrón. No recuerdo los precios chicos, pero lo más caro que he comprado creo que fueron los bolígrafos y costaban 5 euros o 6. No, lo más caro fue la libretita y ha sido 6. Eso es lo más caro de Tiger. Así que rondan entre el euro y los 6 euros. Otra cosa que he comprado que me ha encantado. Ya he probado todo. De todas formas hoy os iré enseñando pues como pintan y tal. Pero este me ha fascinado porque no me he dado cuenta. Yo creía que eran 4 subrayadores pastelitos ¿vale? Porque estaban allí abiertos. Digo ¡ay! 4 pasteles. Con lo que a mí me gusta los colores pasteles. Además ya he gastado unos cuantos. Y así finitos. En vez de los gordos. Y me los puedo llevar a cualquiera. Y ahora veo que no solo tienen esta punta. Sino que también tienen esta punta de rotulador normal. Al apreciar esta maravilla que tiene las dos. Pero que maravilla es esta. Pinta. Me encanta el color que tiene. Ya ves tú que lo dice aquí. Yo solo vi subrayadores. Pues subrayadores. Pero tienen dos puntas. Así que maravilloso. Feliz. Y agradecido por equivocarme. Seguimos. Mira. Tiene hasta la etiqueta. Pero como digo ya lo he probado. De hecho voy a quitarlo. Y bueno para que se vea lo más nuevo posible. Este bolígrafo tipo gel. Está también extraordinariamente bien. Lo que más me ha sorprendido de Tiger es la calidad de los bolígrafos. O sea me ha parecido todo extraordinario. O sea pintan muy 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 bien. Normalito. No no de verdad. O sea he probado bolígrafos. Y no pintan tan bien de gel. Esto me gusta mucho. Yo soy muy reticente a los bolígrafos de gel. Me dan muchas muchas cosas. Yo siempre he sido de Big Crystal de toda la vida. Pero estos me han gustado mucho. Y me gustan más que los de Muji. Yo tengo ahí muchos de Muji. Pero es que como pintan estos me gustan un poquito más. Después me pillé estos dos. Que me hizo mucha gracia. De colores. Creo que esto costó dos euros. Y es que vas pintando. Y conforme se va acabando un color empieza otro. Empieza con el verde. Que tengo muchas ganas de que acabe el verde. Porque sinceramente el verde no se ve absolutamente nada. ¿Vale? Una vez que se acabe el verde todo bien en la vida. Pero no se ve mucho. Y bueno son los dos pues exactamente iguales. Y otra cosa que me ha sucedido. Y he dicho. Opa hola. ¿Cómo te puede pasar esto? Bueno no pasa nada. A ver. Me pillé estos bolígrafos. Que te hice que son como para dibujar. Desde 0,2 milímetros a 1 milímetro. ¿Vale? Lo vais a poder apreciar. Yo fui a comprarlos un día. Es que no sé si vais a verlo. Pero vamos. 0,2. 0,4. 0,6. 0,7. Y uno. Bueno a los dos días fui a comprar otra vez. Y dije. Ah estos no los vi. Los voy a pillar. Y eran exactamente iguales. O sea. Cuando los he sacado de la caja. Veo que son casi casi primormanos. Por no decir. Son exactamente los mismos. Pero. Tengo que decir a mi favor. Que cuando he ido a probarlos. Mirad. Estos son. Estos son por ejemplo. Los de la caja de aquí. ¿Vale? Y pues mira. Saco este. De la otra caja. Son. Son totalmente iguales. Pero iguales y iguales. ¿Vale? Entonces. Fui a probarlos. Y para mi sorpresa. Y menos mal. Una cajita. Ahora no recuerdo cuál. Tengo que volver a probarla. Una de ellas pinta más grueso que otro. Es decir. Pues ya tengo. Dos packs diferentes. Y como digo. A mí. Cuando he pintado. En. Cuando he escrito. Más bien. En un papel. Me he dado cuenta. Que uno echa más gel. Que otro. Y hace como que el trazo. Sea un poquito más gordo. Entonces. En realidad. No son exactamente iguales. Pero mentiría. Si os digo. Que. Recuerdo cuál es el que. Echa el trazo más gordito. La verdad. Pero bueno. No resultaron súper caros. Y la verdad es que. Con lo que los he usado. Que ya los he usado muchísimo. El de 0.2. Y el 1 milímetro. De hecho. Los dos extremos. Los he usado muchísimo. Porque ha sido lo que ha abierto esta semana. Y como estoy con el proyecto Londres. Me he hinchado a escribir. De hecho. Eso es lo que os quería enseñar. Esta libreta. Que también me la compré. Que estaba buscando una exactamente así. Y es. Mirad. Va con cuerda. ¿Vale? Y entonces. Lo que tiene en realidad. Son tres bloques de notas diferentes dentro. Tiene. Uno. A puntos. Tipo bullet journal. A ver. Tipo bullet journal. Después tenemos a rayas. Y por último. A cuadros. Entonces. ¿Qué pasa? Que yo. Para el proyecto Londres. Tengo. Esta libreta por aquí. Que ahora os voy a hablar de esto. Que estaba con esto. Que ahora os quiero hablar de esto también. ¿Vale? Pero tengo esta libreta. Y entonces está. Por algunos lados escrito. En plan. Como por extremos escritos. ¿No? Y antes tenía posis. Entonces. Normalmente usaba una libreta. Pues para trama. Personajes y tal. Para todo. Y lo que quería. Era. En una libreta. Sin que fuese archivado. Poder tener. Por un lado. ¿Qué es lo que yo hago? Personajes por un lado. La trama por otro. Y la documentación por otro lado. Tres cosas justo. Entonces. Claro. En el cuaderno. Me es complicado. O me parece como muy desordenado. Ir a buscar cualquiera. De estas tres partes. A una misma libreta. Y aquí las tengo. Obviamente no os voy a enseñar. Todo lo que ya he escrito. Pero ya he escrito un montón. No sé si por ahí así. Os lo podéis apreciar. Con estos bolis maravillosos. Pero bueno. Ya tengo un montón escrito. Y es una maravilla. Poder tenerlo en tres partes. ¿No? Entonces si necesitáis. Como. Dividir. Vuestro cuaderno. De una forma fácil. Y con bloc de notas. Y o sea. En un tamaño así. Es que es un tamaño maravilloso. Para llevarlo en el bolso. Mirad la diferencia. Es la mitad de un cuaderno. Pues oye. De este también había. Diferentes colores. Aquí tienes. Como una mini carpetita también. Para guardar cosas. Una maravilla. O sea. Estoy súper 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 súper. Súper encantada con esto. Y lo que os quería decir. Era. Que esto ya os lo he dicho. En vídeos anteriores del canal. Esto también me lo hizo mi tía. Igual que os enseñé. El de. Pues. Hace dos años. O tres fue. Que tenía una libreta. Con un dibujo mío. De Maléfica. Y otro de Alicia. En el País de las Maravillas. Y es que. Si a unas malas. Nunca encontráis la libreta adecuada. Podéis ir a una copistería. Le decís. Mira. Quiero hacer una libreta. Le lleváis la portada que queráis. Estas que me. Ya digo. Me las regaló mi tía. Cuando salió a ojos de nadie. En septiembre del año pasado. Hicieron una mini fiesta. Y hicieron muchos cuadernos. Para que todo se. Todo el mundo se llevara. Y bueno. Pues eso. Entonces. Cogeis el papel que queráis. En la copistería. Y le ponen las anillas. Las hojas que queráis. La portada se la lleváis. Para que la impriman. Y después os ponen. El plastiquito este. Y la parte trasera del color. Que queráis. Y listo. Y ya tenéis vuestro cuaderno. Es una forma muy fácil. De hacer los cuadernos. A vuestro gusto. Con las hojas que queráis. Las que queráis. O sea. El tipo que queráis. Y después. Pues la portada. Que más os guste. Así que. Yo también os recomiendo eso. Siempre os lo recomiendo. Ya digo. En años anteriores. También lo he hecho. Sé que es ideal. Es una idea muy buena. Y ahora os voy a enseñar algo. Que no he comprado. Este año. Porque no me hacía falta. Porque todavía me quedan. Pero os lo tengo que enseñar. Porque lo uso a día a día. Y al final. Esto es material escolar. Y esto lo uso. Todos los días. De mi vida. Ah bueno. Me falta el marca páginas. Os enseño también eso. Esto es bolis. De estabilo. Que todos los años. Que hay alguno. Este año no. Porque todavía no lo he gastado. El turquesa. Se me va a gastar en breve. O sea. Ya está muriendo. Muy lentamente. Me encanta para no subrayar. Porque no subrayo con esto. Pero para escribir títulos. Con colores diferentes. Es que son los mejores. Los pasteles. Y después. En Shane. En Shane. Vale. Dije. Vamos a ver cómo es esto. Cogí estos marcadores. Que me recuerdan a colores súper otoñales. Que no son tan. Pues eso. Tan fluorescentes. Que a mí es fluorescente. La verdad. Es que me cansa. Y hoy yo vi este. Y dije. Oye. Pues me ha gustado. Pues todo muy barato. 0,70 céntimos. O sí. Estos son colores más neutrales. Más invernales. Y también me lo pillé. Entonces ahora mismo lo que hago es. En el libro que estoy leyendo. Que es este. Como tiene como una regla y tal. Pues lo utilizo de separador también. Entonces si quieres marcar algo. Pues directamente. Mi separador. Es mi marcador. Y otra cosa que os quería enseñar. Que me regalaron el año pasado en septiembre. Y al no hacer el vídeo de material escolar. Pues no os lo puedo enseñar. Pero me parece muy cute. Y os lo tengo que enseñar. Y ya con esto. Acabo. Bueno pues es. Esta papelera de Mickey. Me la regaló una amiga. Cuando. Cuando nos mudamos aquí. Me trajo esto. Cojín de Black Panther. Y es una papelerita. De las de. Sobremesa. ¿Vale? Y es una maravilla. O sea. Estoy muy enamorada de esta papelera de Mickey. Y bueno. Pues una papelerita de escritorio. Pues si tenéis sobre todo espacio en el escritorio. Y no en un carrito o algo. Os viene muy bien. Para tenerla siempre a mano. Y tirar cualquier papelito. Cualquier cosa. Posit. Lo que sea. Pues siempre viene bien una papelerita. Y ahora si me he hecho gines. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este material escolar. No han sido muchísimas cosas. Pero sí que a mí al menos me parecen súper útiles. Lo que necesito ahora mismo. No necesito ni muchísimos cuadernos. Ni archivadores. Porque bueno. Ahora mismo no estoy estudiando. Estoy trabajando. Para el proyecto Londres escribiendo. Pues solo necesito esa libreta ahora mismo. Y el iPad. Que la verdad. El iPad me ha dado la vida en todo. La agenda tampoco os la enseño. Porque no la he comprado aún. Porque como digo. Es anual. Así que seguramente os la enseñe en redes sociales. O si queréis. En algún momento. En algún otro vídeo. Cuando me la compro. Pues os la enseño. Y listo. Yo por norma me suelo comprar. La de este año es esta. Que la habréis visto en Instagram. No bueno. Es esta de Mr. Wonderful. Y es que yo la uso a día vista. ¿Vale? Y anual. Como digo. Porque necesito mucho espacio. ¿Veis? Necesito mucho espacio. Entonces bueno. Ahora mismo es lo que uso. Y seguramente use una muy parecida. Para el año siguiente. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Y como os digo. Tenéis el link para la app de Elsa. Para probar 7 días gratis. Abajo. Y también para un descuentazo. Para su versión Pro. Así que espero que la disfrutéis. Y que hayáis disfrutado este vídeo. Como si yo por la manita arriba. Suscribiros al canal. Si no estáis suscritos. Y la primera vez. Que me veis. Para seguir viendo más vídeos como este. Y yo como siempre os veo. En el próximo. Chao. Y checos.